¡Suscríbete al canal! ¿Y qué dice así? No Tal vez te sorprende encontrarme así Tan diferente y tan distante a tu cariño ¿Cómo no si me dejaste muerto en vida con tu adiós? Lleno de dolor ¡Los cumplieron siendo padre más arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no si me dejaste muerto en vida con tu adiós? Lleno de dolor Tal vez esperabas encontrarme igual que antes Esperando una caricia de tu mano Pero ya ves así de un malo de estar Te fuiste y decidí olvidar Nunca me amaste de verdad Casi acabas con mi vida ¿Y qué esperabas? Si dejarme solo nada te importó ¿Cómo pensaste en regresar y hallar vacío tu lugar? ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? Pensaste que sin ti la vida terminará Se pensé igual cuando te fuiste De que el amor es la nada existe ¿Y qué esperabas? ¿Cómo eres tú? ¿Quién me está triste? Y otra vez, dando clase, bolita ese, monta Sala, rrr, rica Voz a la cumbia, manita ¿Y qué esperabas? Si dejarme solo con nada te importó ¿Cómo pensaste en regresar y hallar vacío tu lugar? ¿Y qué esperabas? Pensaste que sin ti la vida terminaba Yo pensé igual cuando te fuiste, de que el amor de esa nada existe ¿Y qué esperabas? ¿Ahora eres tú quien está triste? ¡Muchas gracias, loco! ¡Gracias!